¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día quería mostrarles cómo hacerle reparación a este carrete, este carrete Ruta 55, que es un carrete full frame, que me sirve para pescar al grilo, lo estaba usando ya un año, pero tuve un problema y quería contarles mi experiencia con ustedes y cómo lo voy a solucionar. Primero contarles que, bueno, ya lo tengo un año, lo he ocupado en campeonato y tengo aquí un colet, con el que cuando pongo el carrete en la caña, le pongo el colet hasta en el talón de combate para que el hilo no se mueva por atrás y lo hice en estos dos carretes de mono. El problema que tiene eso es que aquí el colet queda pasado para adentro, entonces cuando saco la bobina sale fácil, pero al ponerla de vuelta el carrete queda girado, os lo voy a mostrar. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, se me sale la tapita, tengo una de las razones que les voy a contar. Entonces, sale relativamente fácil, pero al ponerlo el carrete queda así. Y el problema que el eje hizo que empujara un rodamiento que hay aquí, que a su vez empujó la tapita, estaba en el río, perdí el rodamiento y se me rompió un buje que hay acá, un buje plástico. Entonces, bueno, lo que hice fue contactar a Ruta 55 y en Ruta 55 me dijeron, no hay problema, Simón, el carrete tiene un kit de reparación, cuesta 10 lucas. Así que bueno, le hice la transferencia y me lo enviaron. Lo primero que voy a hacer fue hacer quitarle esto, entonces, y lo segundo es mostrar quién incluye el kit. Lo voy a abrir acá con una tijera, para tratar de que no se me rompa nada. Yo no sé que incluye todo lo que incluye en el kit, pero al hablar con el amigo de Ruta 55 me dijeron, Simón, ese es él. Lo voy a dejar ahí en esta guinchita blanca para que lo vean, o a lo mejor se ve bien ahí, a ver. Ahí. Incluye un ring, dos rodamientos, tres rodamientos. Este es un rodamiento que hace que las cosas giren en un solo sentido y los otros son rodamientos generales. Entonces, lo que aquí me pasó... Ah, ¿y por qué tengo este carrete acá? Porque aquí en este carrete me pasó lo mismo, entonces voy a sacar esto, solo que en este carrete aquí no hay rodamiento. Les voy a mostrar, lo voy a sacar. En este carrete es un eje nomás. Y en este eje está sellado todo lo que se necesita, pero esto de acá es una tapita que también tiene un buje plástico, igual que este, que es un All Ring en el fondo, pero me pasó lo mismo. Para que no crean que en el fondo esto es un tema del carrete de ruta 55, sino que fue por poner estas cositas que afectan la entrada y la salida de la bobina, así que se las voy a sacar. Porque justamente, claro, para que se cambiara en el río, lamentablemente estaba metido en el río y perdí todo. Entonces con esto, tengo la ventaja que esta parte de la bobina, el rodamiento grande y el que sigue están perfectamente en su lugar. Pero el rodamiento chico, en el fondo este carrete tiene tres rodamientos. Este es el rodamiento que va acá arriba y el All Ring, que evita que esta pieza se salga, son los que tengo que reemplazar. Lo rico es que ahí está, perfecto, es que en este carrete las piezas todas las pueden pillar, ahí va el All Ring. En ruta 55 sin problemas, se le puede hacer mantención, no es necesario abandonar la fábrica, ninguna cosa. Ahí ya no se me sale más, quedó como debería ser. Ya estamos, solucionado. Así que muchas gracias a los amigos de Ruta 55 por preocuparse de tener mantenimiento de las piezas necesarias para su carrete. A todos nos pasan cosas como la que me pasó a mí, que no es un tema del carrete, no sé, es un tema de cómo lo usé. Y ya está solucionado. Eso les quería mostrar que en el caso de Ruta 55 existe, no hay que mandar el carrete a la fábrica. Es relativamente barato, por 10 lucas máxima, me quedaron estos dos rodamientos adicionales. Contarles también que en Ruta 55, si ustedes llaman, voy a sacar acá, también tienen los repuestos o kit para estas bobinas, se pueden comprar, creo que valen 300 pesos. Y el All Ring que va alrededor de esta carretera, que también, con el tiempo, asumo que se rompen, a mí no me ha pasado, todavía, también los venden. Lo otro, si alguien tiene algún otro problema con el carrete, también puede contactar a la gente de Ruta 55 y les pueden mandar el despiece completo del carrete para hacerle una extensión completa a su carrete. O sea, como desarmarlo y armarlo de nuevo. Así que bueno, eso era amigos, espero que este video les haya gustado. Muchas gracias a los amigos de Ruta 55 por salvarle el pellejo, porque si no habría que comprar otro carrete. Porque sin ese rodamiento aquí arriba, les voy a mostrar cuando uno lo monta, perdón, lo monta, y lo pone acá, y después de atornillar, queda con un juego la bobina. Y ahora no, ahora quedó comprobado. Así que bueno, ahora sí. Si les gustó el video, denle un like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal, y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!